¿Qué es el proceso electoral? En este caso, el Partido de Esperanza Democrática demostró su disciplina, preparación, madurez, avanzando como agrupación política. ¿Qué es el proceso electoral? Inclusive, nuestro presidente del partido, hubieron noches, madrugadas, a las 3 de la mañana, acreditando a todo aquel que se apersonaba a nuestras oficinas en busca de sus gafetes. Tenemos meses organizando y preparando nuestros delegados. Y el trabajo que se hizo destacar en este proceso, pues los resultados alcanzados en estos comicios se ajustan a nuestros números que manejamos. En las mediciones internas realizadas salvo una pequeña diferencia que podemos atribuir al desenfreno verbal de quien fuera el candidato presidencial del movimiento que en este proceso se convirtió en nuestro aliado coyuntural. Es muy penoso que el extraordinario esfuerzo de nuestro equipo de delegados y dirigentes se pretendiera empañar con alegatos no solo difamatorios, sino completamente absurdos e ilógicos. Quiero aprovechar la ocasión para marcar un distanciamiento absoluto de las insensatas e injuriosas expresiones del ex candidato presidencial, rechazando de pleno las falsas aseveraciones. Asimismo, quiero denotar que al inicio de este proceso de alianza, el afán nuestro no era alcanzar el 1% para simplemente garantizar la personería jurídica del Partido Esperanza Democrática. El Partido Esperanza Democrática aspiraba a alcanzar más de un 5% en las votaciones bajo los alineamientos de un increíble plan de trabajo que nuestro presidente diseñó con ese fin, que se vio saboteado no solo por el incumplimiento de los pactos en la alianza, sino por las difamaciones y expresiones de último minuto del ex candidato presidencial. Es muy lamentable que todo el trabajo del partido y la inversión que tuvimos que costear se tirara por la borda por esta imprudencia contradictoria, incongruente, malintencionada. Este fue un proceso de mucho aprendizaje y me siento muy orgulloso de todo lo que como equipo y partido demostramos. Madurez, disciplina, determinación, compromiso a inclo y temple, fue nuestro primer proceso de elecciones como partido y la verdad es que nos fue demasiado bien, gracias a la preparación de todo el partido. ¿Fue un proceso perfecto? No, claro que no, pero ya tenemos material para aprender y hacer los correctivos de lugar para que en el 2028 demostremos con aún más ímpetu la capacidad de nuestro partido Esperanza Democrática. Hoy, dejando atrás esos disparates propios propios de la política dominicana, empezamos el trabajo hacia el 2028 lleno de esperanza y con muchas lecciones aprendidas en el campo de la política. Gracias de nuevo a todo mi equipo del trabajo del partido Esperanza Democrática, gracias al partido y gracias presidente, gracias, muchas gracias por la confianza depositada en tan importante secretaría de departamento, lo que es la columna vertebral de todo proyecto político, asuntos electorales. Muchísimas gracias. Gracias. aquí en el partido, a nuestro máximo líder, Mesías Rámbido Miguel Trujillo, que dirigió toda esta operación y que nosotros representamos la patria y fuimos premiados a pesar de muchas cosas que nos hicieron. Porque somos hoy la cuarta fuerza, ahora mismo tenemos cerca de tres diputados, estamos diputando cuatro diputados. Y digo que el partido tiene un gran futuro. Ahora vamos a pelear por la patria. ¿Cómo vamos a pelear? Ese tribunal constitucional que nos tiene con un decreto ley confirmado por Milton Rámbido Guevara, ese hedioso, que le impide a nuestro máximo líder participar en la contienda electoral. Desde hoy vamos a empezar, porque es tan dominicano como el que más. Y ese artículo criminal de la constitución, el artículo 20, que discrimina a la comunidad dominicana del exterior, no es válido. Hoy día han mandado a los muchachos del exterior que nos han pagado. Y nos han pagado por 3.435 millones de dólares al país. O sea que la proyección que va es cerca de los 12.000 millones de dólares al año que va a haber, que es un salvavidas del país. Así como lo hicieron en el año 2020, que si no nos habíamos muerto a las hambre toditos cuando estaba la epidemia. Es decir que nosotros tenemos que luchar por el país. Y como patriotas que somos, que queremos el bien de la nación, a pesar de que nos dieron muchísimos traspíes y golpes, allá en Estados Unidos nos pusieron muchísimos peros. Y aún así alcanzamos un 8 por ciento porque se impuso la sensatez y la razón. Y hoy día tenemos un 1.33, siendo la cuarta fuerza, debido al trabajo incansable que hizo nuestro Mesías Rami, y todo el equipo del P, el número 32. Aquí trabajamos en conjunto. Nadie de nosotros se apartó de los alineamientos y la plataforma del partido. Si no, salvo el que era presidente conyuntural que fue el doctor Roque Payá, que siempre se vendió solo y no quiso nunca hacer causa común con nosotros. Y al final terminó en una debacle porque las cosas no se hacen así. Lo que aquí se le dio la confianza para que él echara pa'lante cuando él no tenía partido, lo echó por la Borda, lo tiró por el Arroyo, como se dice. Y nosotros vamos a seguir adelante y con la frente en alto porque el país necesita de sus buenos hijos. Porque el único país que está en peligro ahora mismo es pedir su identidad en la República Dominicana, no la ONU. La ONU no va a perder nada, esos son países descontituidos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que luchar por nuestro país porque, señores, estamos en peligro. Y yo les voy a decir algo a ustedes para concluir. Tenemos que ser dominicanos auténticos. Los patriotas ahora, nosotros hemos cogido más votos y no lo hicieron porque quizá los partidos tradicionales pudieron más. Quizá nosotros no teníamos el dinero porque la Junta no nos dio dinero en ningún momento. No como esa calumnia de que ganaron los máximos líderes, el Mesías, que le dieron un dinero que salió. Eso es mentira. No teníamos ni para pagar los delegados. Y aún así, quitándonos votos, robándonos votos, proponiendo no, pero llegamos y hoy día somos la cuarta fuerza. Es cuanto. Gracias, doctor José Fernando Azul, que fue nuestro candidato vicepresidencial y también vicepresidente del Partido Esperanza Democrática. Ahora pasamos con las palabras del presidente y líder del Partido Esperanza Democrática, ¡Francín, señor presidente de su juicio! Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta convocatoria. La primera convocatoria que hacemos formalmente como partido ya debidamente certificado y comprobado en el campo de la batalla. Yo quiero felicitar, en primer lugar, a todos nuestros candidatos a nivel de diputación, a nivel senatorial y también nuestro candidato vicepresidencial y presidencial, candidatos que trabajaron con determinación, con ahínco, con compromiso, con disciplina, sin un solo peso, sin un solo peso, demostrando un compromiso con no solo el país, sino con este partido que es el único partido que ha mantenido desde sus inicios, que es la nueva generación política de la República Dominicana y ya lo hemos demostrado. El Partido Esperanza Democrática fue el único partido que se atrevió a lanzar las aspiraciones sin alianzas. Hace muchos años que nosotros no hemos visto en la República Dominicana un partido lanzarse a las calles a trabajar sin alianzas, ni los partidos mayoritarios se tiran a las calles sin alianzas. Y nosotros, un partido incipiente, recién naciente, sin recibir dinero de la Junta, nos lanzamos porque queríamos demostrarle al pueblo que la política decente se puede hacer en la República Dominicana, que la política se puede hacer sin compromisos con el lado oscuro del país, sin recibir dinero del narcotráfico, de los poderes fácticos. Este es un partido que se ha desarrollado con los recursos de los que estamos aquí reunidos, con los dirigentes del partido, que hemos demostrado un compromiso sin igual. Y me siento demasiado orgulloso de los candidatos aquí en la República Dominicana y también en el exterior, donde tanto la circunscripción 1 y la circunscripción 2 mantuvimos la cuarta posición, demostrando la fuerza del Partido Esperanza Democrática. Y sí, aspirábamos a un 5%, pero nos sentimos muy satisfechos que con ese 1% nosotros demostramos nuestro compromiso, nuestra disciplina, nuestra organización, que somos un partido de verdad, que somos un partido que pudo por primera vez en la historia de nuestros dirigentes organizar unas elecciones nacionales e internacionales. También es verdad que nos tardamos un poco más en hacer las cosas, duramos hasta las 3 de la mañana, en acreditar a muchos dirigentes que llegaron nuevos al partido queriendo ser delegados el mismo sábado. Y nosotros por el compromiso que tenemos, y que teníamos en ese momento, de alcanzar la mayor cantidad de votos, dijimos pa'lante. Hubo demarcaciones que tuvimos que reorganizar ese mismo día, pero lo logramos. Y hoy asumimos con fuerza, con fe y determinación, nuestro lugar, el lugar que nos corresponde, la cuarta fuerza de la República Dominicana, para desde allí demostrar que la política se puede hacer decentemente, que los partidos que representen el compromiso con el pueblo y con Dios pueden ser exitosos, que no podemos avergonzarnos ni tenemos que darle espalda a nuestro valor, a nuestros criterios, a nuestra moral, a nuestra espiritualidad, que podemos trabajar con todos los conjuntos de elementos que le hacen falta a la política dominicana y hacer las cosas con éxitos y triunfar en el campo de la batalla. Hoy me siento inmensamente orgulloso de todos los elementos que nosotros tenemos aquí, nuestra Secretaría de Comunicación, nuestra Secretaría de Organización, que fue capaz de estructurar las bases dirigenciales que hoy componen más de 13.000 dirigentes a nivel nacional e internacional. Como decimos nosotros en Buen Dominicano, un partido pequeño pero tupío, porque tenemos gente de valía, que a cambio de hacer el trabajo por uno, aquí hay personas que hacen trabajo de tres, cuatro y de cinco personas, y eso se tiene que valorar. Estos resultados son justamente producto de ese trabajo tenaz, de meses que venimos formando a nuestro delegado, porque un delegado no se forma del día a la noche, se tiene que preparar con tiempo para que ese delegado entienda sus derechos, su compromiso de defender el voto y lo que representa ser parte del Partido Esperanza Democrática. Porque para que estemos claros, los delegados del partido son del partido. Nosotros no tenemos obligación de aceptarle delegados a nadie, porque nuestros delegados nos representan a nosotros, al partido y más nadie. Y por eso nosotros tomamos el tiempo de que nosotros podamos instruirles, capacitarles, prepararles y darles la formación necesaria, para que cuando salgan a las calles no nos causen vergüenza ni sean motivo de ningún tipo de acción que pueda representar una amenaza para este partido y para nuestra reputación. Nosotros estamos felices porque hoy el Partido Esperanza Democrática da formal inicio a los trabajos para el 2028. Asumí un compromiso que dejé a un lado hace algunos meses, de demostrarle al pueblo y obtener la certificación de mi candidatura este año. Y lo puse a un lado para justamente no desviar la atención de los dominicanos de lo que era lo más importante en ese momento, que era nuestro candidato presidencial. Queremos realmente y entendemos el valor del aliado coyuntural que tuvimos. No podemos ser mezquinos, pero a partir de hoy con la culminación del proceso electoral le deseamos la mayor de la suerte a nuestro aliado formal y su candidato presidencial. Hoy asumimos el trabajo de campo y también el trabajo jurídico para demostrar antes de fin de este año una certificación de la candidatura presidencial de este servidor para el 2028. Y quiero ser claro y contundente para que no haya confusión. No vamos a lanzar las aspiraciones presidenciales hasta no tener ese certificado en mano, porque no vamos a permitir que sigan jugando con este proyecto. En esta ocasión cumplimos cabalmente con lo que dice la Constitución, pero extendieron los plazos para sacarnos fuera de tiempo. No hay problema, se lo aceptamos y cumplimos con nuestro cometido, porque como siempre he dicho este proyecto desde Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Ahora vamos a seguir el curso, invitamos a todos los dominicanos comprometidos con la patria, comprometidos con la seguridad ciudadana, con frenar el desenfreno migratorio en el país, con la recuperación de los valores tradicionales, con la educación, con el bienestar colectivo, con la salud para todos los dominicanos, para todos los preceptos que nosotros aquí enarbolamos, el apoyo a la mujer, un apoyo preponderante a los jóvenes, todos los dominicanos que estén prestos para servirle a su patria, están bienvenidos a venir aquí a nuestra Casa Nacional, a inscribirse y a formar parte de esta gran militancia, que es la cuarta fuerza de la República Dominicana. Hoy empezaremos el trabajo de reestructuración de nuestras bases dirigenciales a nivel nacional, a nivel internacional, a recorrer cada demarcación, dígase los 258 distritos municipales, o perdón, 35 distritos municipales, 158 municipios, 32 provincias y todas las demarcaciones del exterior, circunstición 1, 2 y 3, porque queremos conocer a nuestros dirigentes, queremos verles las caras, queremos motivarles a trabajar, porque el momento del partido Esperanza Democrática empieza hoy. Nosotros haremos historia haciendo camino al andar, manteniendo nuestro camino como partido impoluto, sin compromiso, sin cola que nos pisen y comprometidos solamente con el pueblo y con Dios. ¡Amén! Quiero también felicitar al Presidente de la República por su victoria, exhortarle que a partir de hoy tiene un gran compromiso, porque cuenta no solo con la primera magistratura, sino prácticamente el Senado y el Congreso completo que tiene a su disposición para demostrar su compromiso con los mejores intereses de la patria y del pueblo. Dejarle muy claro lo que he dicho en otras ocasiones, este es el partido que representa la real y auténtica oposición en la República Dominicana y ya lo hemos demostrado. ¡Aplausos! 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 Sin compromisos, sólo de la mano del pueblo y de la mano de Dios, que guiará los destinos de este partido, y quiero dejarle inequívocamente claro, señores, lo que ustedes ven frente a ustedes es justamente un milagro de Dios, que pese a los desmanes, los ataques, las embestidas, todos los traspiés que nos quisieron poner a lo largo del camino, salimos victoriosos. Este es un partido realmente de Dios. Hay que ponerse de rodillas, como yo he hecho en todos estos días, para darle gracias a Dios por los resultados en estos comicios, y lo seguiré haciendo. Y este partido se lo encomiamos desde el primer momento, y así será siempre a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que no se equivoquen. Este es el partido de la patria. Nosotros estamos prestos para enfrentar cualquier tipo de acciones que pretendan de actuar en contra de los mejores intereses de la patria y del pueblo. Estaremos ahí para enfrentarlo con ahínco, determinación, valor, siendo el partido de insobornables. Una nueva generación que realmente ha venido a transformar los destinos del país y que no cesará en esta lucha hasta alcanzar ese cometido. Le invitamos a todos a que formen parte de este esfuerzo. Le agradecemos a Dios y al pueblo por el apoyo tan preponderante a nuestros dirigentes por demostrar realmente su compromiso con el trabajo del partido, por defender los votos que pudimos sacar y realmente agradecerle por la oportunidad y el privilegio de estar aquí sentado, siendo la cuarta fuerza de la República Dominicana. Gracias, que Dios me lo bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. Ahora empieza la lucha. Gracias, que Dios me lo bendiga a todos. La pregunta es la siguiente, ¿en qué constituyó la traición que termina expulsado prácticamente del partido y la alianza atrochada? ¿En qué constituyó la traición durante las elecciones? No, primero, el alegato de traición viene por parte de él, que no ha habido ninguna traición. Es que es atarricible, porque como nosotros que estamos aspirando a convertir el partido en un partido mayoritario, vamos a tentar y cerrarle la puerta a delegados. Él trajo aquí 1927 delegados y se devolvieron las acreditaciones el mismo día. El señor John Gugliani Curi fue el que lo vino a recoger ese mismo día. Eso es ridículo, eso es risible, yo ni caso le puedo hacer a eso. Ahora, no hay ninguna expulsión. Lo que pasa es que hubo una alianza coyuntural que se firmó, que era hasta el día de las elecciones. Y eso se disolvió ayer, porque simplemente esa alianza ya no procede. O sea, aquí no hay ningún tipo de nada. Esto es una reunión, una convocatoria del partido Esperanza Democrática. Obviamente, si él quiere hacer su reunión también, y si nos invita, vamos incluso. ¿Por qué debería ser candidato de ustedes? Bueno, es que él no es miembro del partido. Él no es miembro del partido. Y yo le he dicho siempre, y reitero aquí, cualquier miembro del partido Esperanza Democrática que aspira a ser candidato, que lo haga. Porque es un partido democrático. Incluso la imposición del candidato. De todo el candidato o persona aquí que se quiera candidatear. Incluso usted mismo, si quiere venir aquí, puede terciar y... ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Perdón? Mira, lo primero es que cualquier persona, cualquier dominicano que sienta motivado a ser parte del partido es bienvenido. Ni tan siquiera tiene que venir aquí, puede ir a la página web ped.org.deo y ahí se pueden inscribir. Incluso ahora vamos a hacer una cosita con una camarita muy chula que puede escanear la cédula y todo. Vienen muchas cosas chulas aquí. Todo el mundo está bienvenido en este partido. Este es el partido de la patria. El tema del método de Holmes, nosotros lo hemos siempre criticado. Porque no es un voto directo. Nosotros hemos dicho que el que guaya su yuca, el que trabaja, el que se mete a los campos de batalla, tiene que contarle los votos. Tiene que contarle los votos para bien o para mal. Eso favorece a los partidos minoritarios. Realmente que nos sacan muchos votos. Entonces necesitan un apoyo. Pero el problema es que eso fortalece el sistema que hoy nos ha legado 35 partidos políticos. Y nosotros entendemos que en primer lugar desde el 2013 venimos diciendo que los partidos no deben recibir dinero de la Junta. Lo mantengo hoy como presidente del partido y hemos demostrado hoy aquí que se puede hacer. Nosotros tenemos 11 años haciendo política sin recibir un peso de la Junta y pese a haber sido reconocido el año pasado, tampoco hemos recibido un solo peso de la Junta. Dos procesos electorales con delegados, con candidatos y sin recibir un solo peso de la Junta. La política decente se puede hacer y hay que transformar la política. Señores, le sale demasiado caro. En el día de ayer el presidente en la semana hablaba de una serie de reformas que se van a llevar a cabo y se continuarán discutiendo en el CES. ¿Ya ustedes formalmente como cuarta fuerza política del país han sido invitados, han sido llamados a discutir en esa mesa? No, yo creo que... ¿Llaman si van a participar? No, si nos llaman participamos, claro, pero yo creo que al presidente se le pidió el celular mío, el número y yo se lo voy a tener que mandar de nuevo. Desde que lo empecé a atacar, pero yo no sé lo que ha pasado. Señor Domínguez, bueno, no sé si lo dijeron antes de yo llegar, llegó un poquito tarde, si sacaron alguna cantidad de diputados y también saber si han recibido recursos de la Junta, pero ya son las cuartas fuerzas, si en lo adelante ustedes van a recibir el posible dinero que pudiera llegar a la Junta Central. Mira, en torno a lo de los diputados estamos obviamente terciando en algunas demarcaciones. Ustedes saben que en Colconteo, justamente por el voto preferencial y eso toma un tiempo. Estamos esperando porque a mí no me gusta hablar fuera de turno. Cuando salgan las certificaciones, ahí nos vamos a pronunciar en ese sentido. En torno a lo que la Junta designa, no hay escapatoria. Si tú eres un partido reconocido, tú tienes que cumplir con la ley orgánica que implica recibir esos recursos que se tienen que usar en el ejercicio de la política. Nosotros tenemos que cumplir cabalmente. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Este es un partido que entiende que debemos cumplir la ley. Si nosotros no estamos de acuerdo con una ley, la vamos a cumplir cabalmente hasta que lleguemos al poder y podamos desde allí transformar esa ley. Esa es la intención. Aquí nosotros no creemos en el desatacato y yo no pago y yo no estoy. No, nosotros cumplimos cabalmente con la ley. Ahora, donde no estemos de acuerdo, ahora que tenemos o vamos a tener diputados, vamos a hacer proyectos de ley, vamos a presentar iniciativas, pero hasta que nosotros no lleguemos y transformemos aquellas leyes donde nosotros no estemos de acuerdo, tenemos que seguirla cumpliendo porque esto es un estado donde, no es un estado de anarquía lo que podemos promover. Yo quisiera saber si el partido, su proyecto presidencial, que ya lo acaba de anunciar, que va a buscar los certificados para inscribir su candidatura para el 2028, va a continuar con la misma retórica que ha mantenido desde este momento, de manos duras y también saber cuáles son los sectores principales que tiene este partido para cambiar en la ciudad o poner atención. Repíteme esa última parte. Bueno, lo primero es que yo siempre he dicho que el partido de Esperanza Dominicana es el partido del dominicano de a pie, que es el dominicano olvidado. Señores, aquí hay una anomalía increíble y es que el 97% de los recursos del Estado los maneja un 5 o un 6% del Estado. Nosotros queremos que todas las riquezas del país, no es que, para que estemos claros, porque después van a decir, eres socialista. No, yo no pienso en la distribución equitativa. Yo lo que pienso es que la justicia social, estar en que todos los dominicanos tengan la misma oportunidad. Eso es lo que yo creo. Ahora, si yo trabajo más que tú, a mí me tiene que ir mejor. Si yo soy más inteligente que tú, a mí me tiene que ir mejor. Si tú tienes más tigraja que yo, quizás te vaya a ti mejor. Pero la realidad es crear un Estado donde todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Eso es lo que nosotros queremos. Aquí la injusticia social y la justicia social no está en la tarjetita de solidaridad, que le da 1.500 pesos, ahora con la renta única le da 1.500, 1.600 pesos. Yo digo que si la canasta básica es de 45.000 pesos, vamos a darle a todos los dominicanos 45.000 pesos todos los meses. Pero con la condición de que se tienen que preparar para que en un año puedan empezar a trabajar y crear las condiciones económicas para que se puedan poner todos los dominicanos a trabajar. Pero eso es lo que yo entiendo. Ahora, eso es fundamental. En torno a lo del tema de la candidatura, ya yo dije, no voy a anunciar nada, pero ustedes saben que estoy en eso. Yo voy a anunciar con certificado, hermano, esta vez. Yo siempre he dicho que ese estancamiento de las reformas, reforma al Código Penal ha sido únicamente por las diferentes facciones que están apoyando las tres causales. Nosotros, como partido fundamentalmente cristiano y cristocéntrico, entendemos que las tres causales no pueden considerarse en un Código Penal de la República Dominicana. Este es un país eminentemente cristiano y los que creemos en Dios, primero que hay que entender la ciencia detrás de germinar una vida. No es cualquiera. Eso tiene un propósito. Y si Dios lo dispuso, nadie puede atentar en contra de una vida. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es, tenemos que proceder con el Código Penal, señores. El país está esperando un código que anda pululeando por ahí hace tiempo. Y una de las cosas que yo quisiera proponer para incluir ahí, es que cualquier persona que incurra en el acto de traición, de dejar pasar un solo ilegal, que lo condenen a 30 años de cárcel. Para ver si nosotros vamos o no a frenar la migración ilegal. ¿Qué tal, Nelson? Qué bueno verte, hermano. Gracias por venir. Muchas gracias. Mira, hay un país que te mira hoy en día como una esperanza, tal como se llama tu partido. El partido más grande de este país fue la abstención, de casi un 46, 47%. Yo creo que hay gente que espera otra cosa que no le brinda a los partidos políticos tradicionales, por eso no fueron a votar. ¿Cuál va a ser la estrategia de tu partido para que esa gente venga a esta casa? Mira, lo primero es que estoy totalmente de acuerdo, y la abstención en Europa, un pueblo que se sintió enteramente desconectado fue de un 70%. Eso da pena, porque eso te dice a ti, en primer lugar, que no se sienten conectados con su patria, y en segundo lugar, que no creen en los políticos. Yo creo que la demostración más grande como partido fue irnos solos en estas elecciones. Se fue el primer paso. Ahora, nosotros estamos llamados a cambiar la política, el accionar político, a dejar esos vicios de la vieja política atrás. Nosotros vamos a crear, lo primero es, y lo voy a anunciar aquí formalmente, solo porque me hiciste la pregunta tú, porque no tenía pensado hablar de eso, vamos a crear un partido virtual para poner en manos de los jóvenes, de la juventud que se sienten completamente acéfalo, las herramientas para que se sientan completamente conectados, para que puedan hacer política de forma virtual, para un comienzo. Ese es un inicio para darle muestra de que este es un partido que piensa transformar a la República Dominicana verdaderamente, porque yo siempre he dicho que en el accionar político es que uno demuestra lo que es y lo que va a ser. Uno no dice, cuando yo llegue yo voy a ser disciplinado. No, si tú eres indisciplinado fuera de la política, cuando llegue vas a ser aún más disciplinado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo otro es que vamos a recorrer cada demarcación donde haya un solo dominicano. Eso lo iniciamos nosotros, vamos a tomar un par de semanitas de descaso y después iniciamos un recorrido por Europa, Latinoamérica, el Caribe y las Islas para conocer de tú a tú a nuestros candidatos. Si alguien de otro partido quiere venir a esta casa y formar parte del PLD, ya sea porque su liderazgo no lo deja crecer, la verdad es gente que no pudo desarrollar su carrera política en otros partidos. ¿Qué le dices tú a esa gente? Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando nosotros señalamos la casta política, nosotros hablamos de los que forman parte de esa casta. En el PLD, en el PRD, en el PRM, en todos los partidos políticos hay personas muy buenas, nobles, patriotas. Toda esa gente son bienvenidas aquí. Queremos personas que tengan un compromiso de luchar por su país. Eso es lo que buscamos. Sin ningún tipo de reseña de lo que es un ejercicio político del pasado. No, aquí hay gente buena y todo hay que traerla aquí. Muchas gracias. Gracias, Nelson. José Rafael Fraz y Domínguez Trujillo. Así le llamó el candidato presidencial Roque Espallá el jueves en su discurso de cierta de campaña, mencionando que usted tenía conocimiento de que le había hecho traición en el partido de raza democrática. ¿Entiende usted que eso hizo que muchas personas dejaran de votar y se atuvieran a votar por esa mala información que dio ese candidato? Mire, yo le resto mucha importancia, digo, muy poca importancia le doy a eso, porque realmente, ¿qué te voy a decir? Fueron expresiones que, totalmente incoherentes, que yo creo que nadie las asumió verdaderamente. No creo que le hiciera mucho caso. La verdad. Gracias a ustedes, señores. Gracias por venir. Pido la palabra. Gracias a todos. No, no, no. No. Saludo a todos. Yo soy maritorano y me convierto desde hoy en aspirar a la presidencia de este partido, porque este es un partido democrático. O sea que a partir de hoy me declaro como el primer contendor que va a tener gracias a los mujeres. ¡Aplausos! ¡Esta es la democracia! Y nadie puede objetar que yo me candidaté a presidente de la República Dominicana. Así que, Ramos, prepárate. ¡Aplausos! ¡Esta es la democracia! ¡Pero no! ¡Esta es la democracia! ¡Esta es la democracia! Sofía tu vida al Señor, porque te consideramos como un negaro de mí. Toma mi plaza, conmigo sé, y mucha felicidad.